Por un buen billete he recomendado algo y luego me he dado cuenta que esa persona no era lo suficientemente responsable a la hora de aplicar productos. Entonces he tenido que decir no, 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 esto no va. Y ahora me niego, me niego, no me importa la plata que pierda, pero me niego a hacer algo en lo que yo no creo, en lo que yo creo que se le está timando a la gente, en lo que creo que no es cierto, como esta chica, esta reportera que es tan irresponsable, ¿no?, de recomendar un producto llamándolo que ella ha descubierto en una clínica peruana, la vacuna anti obesidad. Me ha parecido de lo más irresponsable en un país que tenemos niños obesos, adolescentes obesos, jóvenes obesos, mujeres y hombres adultos padeciendo esta terrible enfermedad, porque es una enfermedad la obesidad, el no poder controlarla, el tener además daños colaterales a partir de padecer de obesidad. Y resulta que esta mujer para promocionar a una clínica donde se aplica una vacuna intramuscular según ella y después descubrimos que es una inyección intramuscular que lo único que hace es sacarte todo el agua del cuerpo, drenarte todo el agua del cuerpo y eso no es bajar de peso, eso es deshidratarte, pero la grasa toda está en tu cuerpo. Entonces, eso me engaña, muchachos. O sea, ni siquiera, no hay un premio Nobel hasta el momento, porque sería un premio Nobel aquel que descubra la vacuna contra la obesidad. Y ellos acá, muy campantes, muy a lo criollo, muy a esa costumbre de vender, de sobrevender productos, me parece esa gente mentirosa que está por allá por estos vendiéndote hierbitas de todo tipo, tratando de decirte que tienen miles de propiedades que no las tienen, algunas y otras, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que dijo, lo que dijo esta chica. Hoy me voy a colocar esta vacuna que yo ni siquiera sabía que existía y que obviamente tiene todos los permisos, tiene absolutamente todos los certificados habidos y por haber. Querida Katy, esta es una vacuna completamente natural. Tú sabes que a veces nosotros subimos de peso o es difícil bajar de peso por la cantidad de líquidos que retenemos en nuestro cuerpo. Entonces, esta vacuna se encarga de ingresar a tu cuerpo por ventramuscular para hacer ese efecto drenante que a nosotros nos ayuda a bajar de peso. Cada cuerpito caribeño necesita su dosis especial de esta vacuna. Entonces, obviamente se te va a hacer todo un estudio, las especialistas te van a decir cuántas necesitan y vas a ver, ya te va a quitarme un par de semanita, va insoportable. A mí me parece terrible que se publicite un producto como vacuna antiobesidad cuando no lo es. Incluso dicen que en abril de este año en Colombia la han declarado ilegal y acá en The Copy debería ponerle una multaza por estar vendiendo algo que no es. Porque esta chica que dice que es comunicadora y creo que ha sido reportera o es reportera de televisión, pero más parece una charlatana de estas que abundan en nuestro medio porque hay mucha charlatanería, ¿no? Y vender algo así todo por un precio porque seguramente que le han pagado para publicitar ese producto y no tiene ningún escrúpulo en vender esto de esa manera. Es increíble cómo se puede jugar con la salud de las personas, sobre todo con un tema en el que mucha gente está muy preocupado y que van a recibir. ¿Qué cosa ha dicho? El Colegio de Nutricionistas del Perú ha hecho un comunicado muy fuerte y me alegro que alguna institución vinculada con la salud y preocupada por la salud de la gente haga este tipo de denuncia. Dice desde el Consejo Regional de Lima Metropolitano del Colegio de Nutricionistas rechazamos la promoción de este tipo de productos en donde se pretende normalizar a la deshidratación de la persona como una forma de reducir de peso. Es como cuando algunos médicos te dan esas pastillas que son que te mandan al baño a cada rato, que tienes que tomar harto líquido y vas al baño 50 veces. Eso, perdón, eso no está bien, eso no es una forma sana de bajar de peso. Dice, cabe resaltar que el perder agua a través del sudor, orina, etcétera, no significa que la persona esté reduciendo el personaje de grasa, porcentaje de grasa en el cuerpo, ya que lo único que sucede es que la persona tiene sensación de menor volumen. Porque claro, pierde agua, sensación que se irá cuando la persona vuelva a tomarla. Recomendamos a la población acudir a su nutricionista para garantizar el llevar una alimentación y vidas saludables y evitar utilizar dietas o productos mágicos que podrían afectar la salud de la persona. Por eso es que a veces estos influencers tienen que tener una gran responsabilidad sobre sus hombros, tienen que ser un poquito más pensantes a la hora de promocionar productos. De verdad, esta chica a mí no me asombra nada. Tuve la oportunidad de verla cuando trabajó en este canal en diferentes sitios y le interesa más promocionar todo aquello que parece le reeditúa ganancias que realmente en estar preocupada de las personas y de su salud. Ahora, dejamos esta charlatana de lado porque luego vamos a venir con otra y vamos con esta.